¡Aquí está J.J. Barea! ¡Aplausos para J.J. Barea! ¡Ahí está J.J. Barea! ¡Espérate, está saliendo un montón de gente! ¡Espérate, este es como los raperos, viene con 10 alante! ¡Ahí está J.J. Barea! ¡J.J. Barea! ¡Bienvenido al Circo de las Megas! En vivo y a todos colores, ¿qué tal? En nuestros estudios... ¡J.J., J.J., J.J.! ¡Buenos días, J.J., 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 J.J.! ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás? Buenos días aquí. Oye, ¿no te escuchas mal para la paleta que cogiste ayer, caballo? No, dormí unas cuatro horitas buenas. Ah, eso está bien. Bueno, por lo menos en la voz, pero los que están viéndolo a través de video, los ojos, parece como si te hubiese caído líquido de freno en los ojos, así tú sabes. El cansancio, obviamente, pero los compromisos que tiene aquí J.J. Barea, obviamente, y lo está cumpliendo, que eso es lo que vale. No, gracias, gracias. ¿Cómo te sientes, caballovín? Espectacular, muchachos Fue un día increíble para mi vida Un día especial Me lo disfruté al máximo Y todavía me lo estoy disfrutando Y esta noche vamos para Mayagüez Eso es así Para mi pueblo Eso es, Mayagüez Oye, Jay, ayer estuve viéndote Obviamente casi todo Puerto Rico Estaba conectado Sí, estamos ahí pegados Y en otras ocasiones Había visto como que estabas más tímido No eres de mucho hablar Lo tuyo a mente es el deporte Tirarlo de tres si puedes mejor todavía Pero ayer, brother Usted parecía un comediante Pero no, de verdad Un stand-up Habla bien, habla bien Muchachos, pero demasiado Yo me estaba riendo todo el tiempo No, y cuando yo era niño Y que fulano me decía que este y el otro No, y todas las... O sea, uno sentía Y por lo menos yo sentí todas las emociones Tú sabes, de orgullo Fue algo que me reí O sea, de verdad que fue extraordinaria la experiencia No, he mejorado No, un montón He sido aquí hace unos cuantos años Y como el baloncesto Uno mejora en las cosas La experiencia pues ayuda Y yo creo que me he soltado un poquito Sí, de verdad que sí De verdad que sí Todo lo que hemos visto Y sabes que tu vida ha sido divertida Ha sido una vida Por lo que estabas contando ayer Ha sido una vida de familia Que tienes a familia aquí contigo Esta mañana también Que te está acompañando Una vida que tu familia se ha envuelto En tu carrera Y que te has disfrutado la vida Desde niño O sea, que ha estado... O sea, ha sido un tipo feliz No, ha sido así Desde pequeño Me criaron allá Tremendo en Puerto Rico Jugaba todos los deportes Todo lo que quería Me lo disfrutaba Así que ha sido una experiencia increíble Todos los años ha sido algo diferente Y disfrutándome todo el tiempo ¿Cómo te adaptas a todo esto que te está pasando? Porque la verdad es que Es bien raro Tú sabes Es un montón Tú sabes De cantar Mira este periódico Nuestro héroe No es O sea, ha sido superhéroe Por cuántas horas ya Dime Mira, el día también Héroe El día también Héroe 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 Esa portada es algo Todas El vocero también Todas Bienvenido campeón A ese se le quedó el héroe Ah, pues no usemos esto Guarda el vocero Pero Eso de sentirse un superhéroe O sea Llevas pocas horas en ese Yo creo que todavía no me ha dado el gran ¿Cómo te dice? La realización La realización de todo esto Me lo estoy disfrutando a lo máximo Siempre voy a ser el mismo Siempre voy a ser el mismo nene Que criaron ayer en Mayagüez Pero nada Aquí La energía que había ayer aquí en Puerto Rico El calor La gente Fue algo bien especial Es duro eso de ser superhéroe Porque Mira por todo lo que ha pasado Superman ¿Entiendes? No, y todo el mundo De alguna manera Todo el mundo Lo que sí uno nota Es que todo el mundo Tiene un comentario Tiene una opinión Sobre todo Es casi como si fuera Todo el mundo pensara Que ahora somos dueños de tu vida De cierta manera Todo el mundo va a tener su opinión Eso es la realidad Todo el mundo tiene su opinión Aunque sea buena o mala Todo el mundo puede opinar Claro Entiende yo Pero yo pues siempre voy a tener lo mío Enfocado Enfocado En lo que yo quiera Eso está bien Lo que la gente no sabe J.J. Cuéntale como yo te enseñé A jugar baloncesto Cuéntale Tú sabes que Fonky y yo Somos de Mayagüe La gente lo sabe Cuéntale como fueron Cuéntale No fueron muy buenos Cuéntale Usted me ha enseñado A hablar un poquito mejor Pero bueno Cuéntale Cuéntale De baloncesto nada Cuéntale Oye pero para que la gente sepa Yo te veo a ti jugando baloncesto Pero yo te enseñé Se lo han dicho toda la vida No tiene estatura para eso Cuéntale como yo te enseñé Como tú le tienes que decir a las nenas Para que se enamoren de ti Cuéntale Cuéntale En eso sí En eso sí En eso puede ayudar La verdad es que Oye Oye Dentro de toda esta experiencia O sea Has tenido algún momento En que te has sentido Un poquito como que Oye ¿Qué es lo que está pasando? O sea Como que No sé Te confunden quizás Algunas de las expresiones Algunas de las cosas Que están pasando Con la gente opinando Sobre tu vida Sobre cosas que tal vez Ni sabes O sencillamente Te mantienes al margen Y te disfrutas lo bueno Y ya No sí Yo siempre me voy a disfrutar Lo bueno Escucho más Escucho más A la gente que es positiva Especialmente a mi familia A los que son cercanos a mí Siempre Pero nada Yo cuando la gente dice Cosas negativas Pues esa es su opinión No entiendo Esa es su opinión Ellos tienen lo que pueden decir Pero yo me mantengo En lo positivo Pero estás inspirando A todo el mundo Porque la verdad es que Y yo creo que eso Es algo extraordinario Pues este pueblo Lo que necesita es eso Gracias O sea Personas que nos inspiren Y la verdad Y alegría A mí me encanta Traerle alegría Al pueblo de Puerto Rico Que yo creo que nos necesitábamos Y yo entiendo Que ayer fue un día Que los nenes Todo el mundo Todo el mundo se lo disfrutó Así que es algo tremendo Fue algo muy bueno Es un momento difícil Para nuestro país Lamentablemente No podemos tapárselo con la mano Y tú has llegado como aliciento O sea De que hay fiesta De que tenemos algo Por qué celebrar Por qué sentirnos orgullosos Y es tremendo Hace mucho tiempo Que no lo teníamos De verdad Y lo que comentaste ayer Que cuando tiraste Ese canasto Que eso estuvo Tito es tremendo Tito es un ser humano Excepcional Muy querido por el pueblo Tú sabes Ayer estuvo allí Vacilando como si fuera cualquier otro Se le canentó el jeep Y que se le canentó El jeep Él estaba Él estaba guiando Tomándose fotos Y saludando a la vez No Ese Ese Tito es Olvídate Ese es uno de los hijos míos Como yo digo Oye Y la verdad es que Personas se quedaron por horas Esperándote O sea Esperando y Yo oí a una doñita Que decía Yo estoy aquí Desde las doce al mediodía Esperando Y son Y eran las cinco y pico La tarde La gente estuvo allí Todo el día Y se portaron increíbles Fue una cosa Todo salió bien Este Todo el mundo disfrutó No hubieron problemas Así que Fue algo Algo tremendo Que bueno Que bueno Obviamente Pues esto también De cierta manera Sé que estás ayudando En los esfuerzos Para que Puerto Rico Desarrolle más deportistas Para que las personas Obviamente los atletas Que están en nuestro país Puedan echar hacia adelante Y sé que eres parte De múltiples actividades Con el Comité Olímpico De Puerto Rico ¿Correcto? Si exactamente Yo lo ayudo Lo máximo que puedo Este Tengo mi campamento Que es del 7 al 10 Que van a ser los mejores Este año vamos a cambiar Van a ser los mejores escogidos De Puerto Rico De diferentes edades Y van allí a Voy a tratar de traer coaches De Estados Unidos Y diferentes cosas Para que compitan entre ellos ¿Cuándo es eso? Eso es del 7 al 10 de julio ¿De julio? Yo creo que va a ser En el albergue Olímpico Ah que bien Eso va a ser algo Empiezan a salir las cosas Pero como no hemos escogido Pues ya tenemos los nenes escogidos O más o menos Algo así Que bueno Y obviamente También todo el mundo habla De no Ahora Jay Los millones Ahora es que Jay Se va a pautar ¿Qué piensas En torno a todo eso? ¿No? A ese futuro Que te espera Al contrato Que obviamente La gente piensa Que va a firmar Yo hice el trabajo necesario Que tenía que hacer este año Ahora mismo Yo no estoy ni pensando en eso Yo me estoy disfrutando Yo me voy a disfrutar Este verano a lo máximo Aquí con mi gente En Puerto Rico Y ya eso Que mi gente Y que brega allá En Estados Unidos Con eso Y después pues Bregamos A ver que pasa Que bueno Que bueno Y obviamente Jay Jay En Dallas ¿Verdad? Fue la ¿Cómo estuvo el desfile allá? Las experiencias O sea El pueblo americano A ti te ha recibido Brutalmente bien ¿Verdad? No La parada fue espectacular Sí En como 250 mil personas 300 mil personas Este Banderas de Puerto Rico En cada esquina Que eso es algo Que entre medio De toda esa gente Banderas de Puerto Rico Por todos lados Este Y no Y la pasamos súper bien Y todo el equipo Estaba bien contento Así que Pero ayer Me estaban mandando Un mensaje De texto Dirk me mandó Un mensaje Diciendo Mira Vi fotos de la parada De Puerto Rico Es una cosa espectacular Así que Yo te lo dije Yo se los dije Que vinieran conmigo Tienes que aprender Les dije Les dije Que vinieran conmigo Para que vieran Cómo se parecía De verdad De verdad que los invitaste Los invitaste Y obviamente Ellos vienen a Puerto Rico O tienen planeado Hacer como que Tener tu corrillito O invitarlos para acá Para Puerto Rico Tienen algunos Pero se las hace difícil Ellos también Quieren irse para Tienen muchísimos compromisos Quieren irse para sus casas Quieren irse para Alemania Cosas así Así que Es difícil Ok Y obviamente Cómo es tu familia Cómo ha estado En todo esto Porque Pues tú tienes Tu mente no clara En torno a Como estás enfocado Pero Tu familia Cómo has recibido Esto de la fama Ya te están pidiendo Carros, casas Y eso Porque aparecen los primos Aparecen Yo quiero un polchón Yo quiero una manchón Ya te están pidiendo Te están pidiendo cosas No, yo tengo suerte Que mi familia Que mi familia Todo el mundo ha trabajado Para lo de ellos Claro Ellos se han fajado Desde que Siempre se han fajado Todo el mundo tiene lo de ellos Así que yo los Yo los ayudo Si yo quiero En lo máximo Ellos me ayudan a mí Es lo importante Ellos me han ayudado a mí Y se están disfrutando En este momento Como yo Así que eso es lo importante Qué bueno Oye Y hablando de Cosas importantes Nosotros tenemos Una llamada muy importante En esta mañana Nosotros vamos a darle break Al público En el próximo segmento Que tenemos aquí Con JJ Barea Una persona muy importante Él Tú lo has dicho Yo no sé jugar El baloncesto Pero él sabe Y él dice Que te va a pasar Por la piedra Señoras y señores Línea telefónica Tenemos nada más Y nada menos Que al presidente De los Estados Unidos Tenemos a Barack Obama Barack Obama Good morning Mr. President Hello Mr. President Hello Good morning everybody Good morning Good morning How are you doing now Mr. President Well I am To tell you the truth I am Kind of Disappointed Why Why sir Why sir Well because I went to Puerto Rico Recently Yeah And What did I get What did I get Am I welcome Well you had Fortunio I think You had Garcia Padilla Garcia Padilla Marc Anthony Yeah Luis That other guy That was in the plane With me I don't even know His name Pierluisi Pierluisi In the plane Yes That other doofus And Marc Anthony That did not even Wear a damn tie Yeah 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 But what's going on Now all of a sudden There's 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 JJ kid Oh yeah He can He can shoot A few hoops Oh and everybody Oh he's a hero Obama is a hero I want you all to understand that I mean I can pull the funding Pull the funding And then see what happens What is the Is he talking about me Yes Yes JJ You do know I have like Secret Service Assassins It's okay I got all Puerto Rico though Well I am I am challenging you One on one Here at the White House One on one 11 points No I don't travel there anymore I don't think he's going to be able to score not even two points Because I'm way taller than him I don't know if anybody noticed How tall are you? I am I am I'm I'm taller than you That's for sure That's for sure President thank you very much Thank you very much Mr. President Thank you for having me It's a pleasure as always And to the Puerto Rican people Bye Vamos nosotros a hacer una pequeña pausa Y regresamos en breve Con mucho más Con la llamada del público Pueden llamar a través del 787-622-1111 Y el 1-888-622-6342-622-MEGA También está el chat a través del El circo.net Para que se comuniquen con J.J. Barrea Que está en el circo de la media 106-9 95-1